...al deseo dominacional. Fromm nos dice que todas las religiones, estimado público, tienen ese aspecto filosófico que la inmensa mayoría de los creyentes religiosos no comprenden. Si ustedes van, por ejemplo, a una asamblea pentecostalista que abundan aquí, no sufra más, pare de sufrir siga los ritos nuestros, pague sobre todo, etc. Ustedes van a notar la razón, creemos esto. Además, son muy inteligentemente construidos, instrumentalmente muy bien. Pare de sufrir, venga a nosotros, haga nuestros ritos, haga su contribución económica, dejala de sufrir. ¿Quién va a estar en contra? Estimado público, Fromm nos muestra que la religión es un fenómeno altamente concreto. Como primera y manifestación más importante de la cultura durante siglos y siglos, el ser humano se ha expresado mediante imágenes religiosas, mediante preceptos religiosos y mediante reflexiones teológicas. Entonces, la religión es algo mucho más allá de un credo de viejas, beatas y anacrónicas, porque es la porción de la cultura humana más antigua y más amplia. Y por lo tanto, tenemos que estudiar la religión, cómo se estudia algo importante, no algo secundario, sino algo importante. Entonces, la filosofía y sociología de la religión devienen para Fromm importantes disciplinas que nos pueden mostrar, entre muchas otras cosas, aparte de la actitud relativa de nosotros con respecto, por ejemplo, a valores sociales, nos pueden mostrar también positivamente cuáles son los límites que no deberíamos traspasar. Uno de esos límites es el sentimiento de agradecimiento al Espíritu superior porque, no teniendo necesidad, nos ha creado. Es una posición estrictamente filosófica, no es ya una posición dogmático-religiosa. Entonces, él descubre que lo rescatable de la Biblia pura, lo rescatable, estimado público, lo rescatable de la verdadera religión, es el conocer nuestros límites y las limitaciones de la especie. Eso yo suplico tener en consideración. Por favor, aquí una intervención. ¿Esa idea está igual en el libro que nos mencionaba o está en nombre? Y seréis como Dios. Está en toda la obra de Fromm. Fromm tiene una obra muy larga. Yo le aconoce a usted la obra más filosófica de Fromm, Ser o Tener, donde él realmente desarrolla una especie que a mí me parece una contraposición maniquista y no sostenible a todos los que nos gusta poseer dinero, poder, etc. Obviamente eso de que nos digan que Tener es algo horrible y que Ser está contrapuesto a Tener para mí es injustificable. Pero Fromm demuestra que todas las religiones bien entendidas tienen ese mensaje. O sea, las religiones serían el mensaje ontológico del ser contra el mensaje materialista del Tener. No está mal como oposición. Es decir, hay que estudiar ese tipo de oposición. Entonces tenemos que tener entendido que Fromm está tomando a la religión de una forma monoteísta. Como usted dice, de una forma ya institucionalizada. No tanto como las estructuras, digamos, de la África, de Sudamérica, que todavía tienen al politeísmo o al totéismo. Casi esas poblaciones estarían casi no entrando ya en esta teoría. No lo quería yo decir en forma tan clara. Le agradezco mucho. Él vivió 20 años en México. Él también estudió la mentalidad colectiva mexicana, los prejuicios sociales mexicanos, muy similares sus conclusiones a Octavio Paz, y también estudió los credos nativos mexicanos. Y él, en eso todavía marxista, él creyó, igual que Hegel, el estimado público, que también la religión hace un proceso evolutivo de lo simple o complejo. Y si hay religiones más elevadas unas que otras, por lo tanto filosóficamente más valiosas, son naturalmente las religiones monoteístas. Y Fromm, como buen judío, cree que la religión más elevada, la más filosófica, es el judaísmo. Eso es comprensible. Cada uno echa aguas molino, como dice el proverbio. Entonces, él creía que la religión más filosófica, más noble del mundo, es la religión judía. Por abajo, un poquito, por abajo estaría la católica, por abajo, y las cristianas en general, mucho más abajo estaría la islámica, en una etapa mucho más anterior estarían las politeístas, como el hinduismo, etc. Y en la base, lo mismo que Hegel, en la base de las religiones estarían las animistas, como las religiones nativas americanas. Pero esas religiones, bajo la premisa de cómo, no dejan de ser el límite al tener. Claro, claro. Esa es la idea central, dijo que se podría rescatar para aplicar a las teorías actuales. Tiene usted completamente razón. Estas teorías no son pues totalmente válidas, estimó el público. Tienen que ser sometidas a una discusión. Y aquí estamos escuchando una crítica que se le ha hecho a Frón muy acertadamente. Las religiones animistas también tienen su valor propio. Y también sirven para mostrarnos límites. Claro, porque eso es lo que prácticamente se vive ahora. Esta idea de, como una, la idea de Charles Staple, de las modernidades creativas, o de la existencia, la idea de una madre tierra como sujeto de derecho, parte de una idea religiosa, digamos, del mundo andino. Por tanto, explica dentro de esta dinámica, dentro del capitalismo, pues ese ex aceptado de la destrucción del medio ambiente, precisamente el límite a él. Entonces, bajo esa idea, Frón no más tendría razón. Hay un ejemplo claro. Sí. Y yo creo, estimado público, aquí, entre paréntesis, que como toda gran creación humana, la filosofía andina también tiene aspectos rescatables. Yo creo, por ejemplo, que las ideas pro-ecologistas de la filosofía andina es lo más rescatable que tienen estos credos y esta religión, y esta filosofía. Yo creo que también hay elementos muy valiosos en la filosofía andina y en general en las religiones animistas. Ustedes son como chicos inteligentes, sonríen irónicamente, despreciativamente, cuando alguien dice que las piedras pueden tener sexo o cualquier cosa así. Eso suena, dicho así, violentamente, suena ridículo e irracional. Por lo tanto, contrario a una comunidad filosófica como ustedes. Pero la idea de que también la naturaleza tiene derechos, eso significa, en el fondo, que las piedras tienen sexo o algo así, que también son seres con algún derecho. Esa idea no está tan irracional y tan mala. Entonces, ahí hay elementos rescatables de la filosofía andina. Es decir, el ser humano en la tradición judía que no critica from a fondo es el ser humano es el dueño de la naturaleza. En el mismo Génesis, cuya lectura recomiendo, estimado público, Dios habla al ser humano y le dice tú serás el Señor sobre los animales que reptan, sobre las aves que vuela. Es decir, hace una enumeración de todos esos espacios de vida que estarían sobre, perdón, que estarían bajo el ser humano y a los cuales nosotros tendríamos que explotar. El Génesis es una religión, el Génesis judío es una religión antropocéntrica que pone al ser humano absolutamente por encima y en el centro de todo. Y todas las otras esferas de la vida, incluyendo la naturaleza muerta, serían subalternas, subordinadas a nuestros deseos. Eso, Fromm, no pone duda porque es un creyente del fondo de la religión judía. Pero ahí creo yo que las religiones animistas han conservado algo racionalmente mucho más elevado. El pensar justamente que esos campos de la vida, animal, vegetal y hasta el mineral, ¿por qué no? Tienen derechos propios y que nosotros no tenemos ningún derecho a destruirlos en nuestro beneficio. O sea, a mí me pareció eso muy rafónico. Que no es algo que he estado exento de la cultura occidental, ¿no? Si se revisan los rastros de las primeras religiones por el hecho mismo de que en los periodos formativos las sociedades siempre están vinculadas al cultivo de la tierra, en alguna medida tienen nomás esas ideas, ¿no? Y por otro lado en cuanto al derecho el Corpus Iurisivitis de Justiniano en su primera parte considera como sujetos de derecho a todos los seres sobre la tierra, ¿no? Unica vida a los humanos. Este cambio que ocurre a la humanidad será, como decía antes, ¿no? En la ilustración con el código Napoleón. Muchísimas gracias por su valiosa colaboración. Este nuevo público, por razones de ahora, tenemos que terminar aquí. Vamos a terminar Fromm en la próxima sesión. Vamos a ver sobre todo su obra Magna, El miedo a la libertad, que es su obra más conocida y filosóficamente más ambiciosa.